¡Suscríbete! Voy a ir a defenderme como sea Yo no, no, no lo voy a soportar esto ¿Por qué? Porque es una injusticia total ¿Cuál? Lo que me están haciendo Me están difamando, diciendo cualquier cosa de mí, no soy eso Si contestan los medios No, voy a ir a contestar en tu programa, Fabián Fernando, si vas vos, no voy yo Bueno, no sé, yo voy a ir No, bueno, yo te aviso, si vos estás, yo no voy ¿Por qué? A ver... Soy el responsable del programa, Fernando Pero quiero saber qué fue lo tan grave que pasó Para que se quede... Si vos no tenés cuenta de lo que pasó Es más grave entonces Fabián, yo sé que vos estuviste diciendo Barbaridades de tabuada y... Fuera del aire y después le hiciste otra cosa No podés tener dos caras Yo no hice nada, es injusto Fernando, 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 Fernando Primero, no tengo por qué aceptar el mensaje de WhatsApp Que le mandás a ver en la tarde que me apareció grosero, desubicado Y fuera de lugar Segundo, vos no me podés hablar a mí en nombre de tu marido O me va a hablar a tu marido, que no sé si es tu marido o el productor del programa Tercero, vos no me podés hablar en plural y decirme, el productor del programa, lo que hacemos, ¿no? En lo caso no tiene que decirme, es mi decisión Yo no te hablo en plural Yo te... Yo te... Yo te... Yo te... Fernanda, hazte lo que quieras Y vos... Hoy yo no hago el programa y va a ser mucho peor Ahí estaba, no había... ¿Te sentí así, boludo? Sí Y cuando ella dice que vos tenés dos caras y que hablaste cosas de mí Pestes La verdad que sos un amor, Fabián Porque yo en tu lugar estaría haciendo un beso La verdad es gravísimo Pestes de vos Que publique una conversación de su jefe, porque sos el jefe Es una locura Sí, es una locura Es una locura Hay que pedir perdón, disculpas y decir me equivoqué, estoy arrepentida Pero además en un momento terminado me discute No discute algo que es un error Cuando yo le trato de... Me pasó anoche con ella, cuando yo le decía Fernanda, le pegaste Me lo... le discutía que no Bueno, porque está mal, no está bien Fernanda, que tal, como estás, estás al aire Hola, que tal Bien Me dicen que querías salir, querías aclarar algo No, yo no quería salir, ustedes me llamaron Ah, yo no te llamé Yo quería ir al programa, Fabián Bueno, está bien, yo pensé que vos habías llamado Fernanda, muy amable, gracias No tengo nada mal Eh, basta, no, me falta poner más debatir con Fernanda Iglesias Ya me tapa el agua, no